Ándale pues, su compa Jesús Urquijo y la abandona punto medio, oiga Se llama de acá, pone en grata y le va el saludazo para el compa Carlos Brivías, que el malo va a componer Suena y dice No pierdo la esperanza Que un día entres por esa puerta Y me digas que quieres regresar Te pongas de rodillas Pa' decirte que no Como suena la abandona punto medio, oiga Fierro Por los hijos, señora compa Puede de que te fuiste, ya no me pongo triste Conocí los placeres, me lo dan las mujeres Me la llevo de fiesta, tomo whisky o cerveza De antro con los bebés, enamorando princesas En las fiestas privadas, nunca falta la banda Me toca la barata, dedicada pa' una ingrata Ay perdón, la tengo enfrente Y disculpa lo corriente Vete mucho a la chingada Desde que te fuiste, comencé a divertirme Salgo todos los fines, sin que nadie me fastidie Ando con varias mujeres, la empiezo desde el jueves Jugando al pokercito, y ganando puro de verde El sábado o el viernes, nunca falta la banda Me toca la barata, dedicada pa' una ingrata Ay perdón, la tengo enfrente Y disculpa lo corriente Vete mucho a la chingada Ahí quedamos compayogui ¿Cómo no viejón? ¡Sale!